Este video se ha presentado por el sponsor de Teikyo de Oukulishimashita Esta ocasión no traigo ningún custom restauraciones, no traemos tips, nada por el estilo Solamente les traigo este video de los SuperTH que me van hasta el momento De la caja KUN, del lote KUN, como le conocen mucho Y pues vamos a ver uno por uno de los que van saliendo lote por lote Entonces vamos a empezar con este Datsun 620 En particular si me gustó mucho, también les estaré diciendo el precio más o menos de lo que las he encontrado Publicadas en cuanto me la venden ya personalmente cuando estoy ya que la persona que se lo encontró En otras publicaciones también Bueno el Datsun sabe que los Super se venden muy bien Hay gente que se los compra que colecciona solamente SuperTH y paga por cada uno La primera pues esta Datsun 620 en la cual salió un verde militar Spectra Flame que se ve muy padre Con un poco de camuflaje se puede ver el vehículo El número 73 le queda muy bien, le quedó genial a esta camioneta que fue la primera que salió En este lote, igual se ve muy bien Todo lo que hice Hot Wheels sonado del logotipo de Datsun junto a la llanta Las llantas color negras, o sea quedó muy bien en esta camioneta Chevy Nova del 68 En particular a mucho no les gustó, no les gustó esta pues modelo como salió La pintura morada está genial, pero las rayas, las flamas perdón, no les favoreció mucho Ya que es de la serie de Hot Wheels Flames, no le gustó a mucho, le he visto publicada en 250 Y acá en personal 300 pesos me la han vendido, pero no me gustó esta Chevy o el Chevy Nova Este Porsche 934.5 en particular si me gustó, este color como color aqua metalizado Se ve genial, he escuchado mucha crítica en base a las llantas, al ring cerrado blanco En particular se ve bonito, se ve muy bien Es de la serie Nike, Nike Burners, de los autos callejeros Se ve genial, las llantas se ven, si le he visto en vivo, nos daban en 600 pesos este Porsche Si me gustó, saben que colecciono porches, pero pagar una cantidad por un SuperTH mejor Hay que esperarnos, baja un poquito de precios, salen los volotes y estos bajan de precio Se ve muy genial, si tienen la oportunidad y tienen el dinero, cómpranlos si les gustan los porches Adelante, es genial tenerlos en la colección, es como el Porsche que salió el año pasado Uno creo que morado, no me recuerdo que color es Con llantas naranjas, se ve muy genial Y se bajó mucho de precios en salir los nuevos El siguiente, Ford Mustang GT, del año 2015 Es patrocinado por la de estas marcas de accesorios para auto Es de la serie Hot Wheels Speed Graphics, de los que tienen las marcas grabadas Se ve muy genial, estas llantas es tipo japonesas, le quedó muy bien Es ring completamente negro y los bordes un poquito cromados El borde del ring, el color pues si le asentó muy bien Lo que es el rojo con negro Se ve muy genial Hot Wheels, esto en el 50 aniversario si se la rifó Le quedó genial cada uno de los autos que estuvo sacando 78 Borla, se ve genial, si me gustó Si lo he visto, no me recuerdo en cuanto Este si está como 400, yo creo que igual que el Porsche No me tocó que alguien la hubiera conseguido aquí para preguntar Pero si en internet si la vi igual 600 pesos anunciada este Mustang Borla Está genial, a los que coleccionan Mustang Es la cerecita del pastel de este Mustang Siguiente, este japonés Nissan Skyline 2000 GTR Este si me tocó verlo, 600 pesos lo estaban vendiendo Está genial este japonés, las llantas niponas que maneja Hot Wheels son geniales Estas llantas chiquitas que aparecen en todos los autos de la serie de Hot Wheels Japan Historic Este tipo de llantita le quedó genial Y este azul está muy muy chido Le quedó genial a este auto Yo lo tengo en sí mismo en básico, en ese mismo color Se ve genial en espectro, lo llegué a ver También es chula del carro Pero nada más pues 600, 650 por ahí estaba este auto No puedes bajar de ese precio O sea está genial y salió en el lote E Siguiente es el Indy 500 Oval Este Formula 1 como muchos le llamaron Formula 1 de Golf Que quedó genial Esa pintura azul metalizada le quedó genial Lo Spectra como se le llama Los logos de Golf le quedó genial Y las llantas, los rines naranjas también Están muy geniales, llanta lisa Y este no llegué a preguntar No llegué a preguntar en cuánto estaba Y nunca lo llegaron aquí en la localidad A checarlo O que alguien lo tuviera, que lo estuviera revendiendo Y nadie, así es que desconozco cuánto estaba este Este Golf O Formula 1 Golf de Hot Wheels Me hubiera gustado mucho que hubiera salido el Porsche Un Porsche que salió también Ese hubiera sido genial en Super TH también El siguiente Mustang del 68 Un color como dorado O como dorado o cobre Está el color Estas llantas Pues saben que los autos Tuning Es de la serie Tuning de este auto Pues se ve muy genial Las llantas saben que son muy grandotas No me tocó verlo en persona Ni tampoco revendido este auto Igual si saben déjenlo en los comentarios Que se ve muy genial Se ve muy chido el auto Las imágenes pues Hablan por sí solas Ese color le quedó genial Me hubiera gustado que hubiera salido un poquito de franjas Para que subiera todo un rojo Un rojo espectro Con rayas cromadas Estuviera genial Esas llantas negras Con el borde del ring negro El ring El ring negro y el borde rojo Perdón Le quedó muy genial a este Mustang Del 68 Ya van dos Mustang En este año que salen Para los coleccionistas El siguiente es el Camaro ZL1 2017 Que es un verde como manzana Pero saben que este verde manzana está muy genial Pues es metalizado Es espectro O sea queda muy genial Y las rayas negras pues Geniales de Hot Wheels Le salió super Le quedó genial Rines completamente negros Con el borde del ring En cromado metalizado Muy genial Este no me tocó verlo En reventa si Reventa 450 pesos Pero colgadito no Había muchísimos Muchísimos Normalitos Normalitos Normales Pero nunca me salió Este super TH En si la pintura Del auto Básico Normalito Está muy genial Me imagino como estaría El espectro No me tocó verlo En vivo La camionetita La Chevy 52 La que fue amada Por muchos Que muchos se volvían locas Cuando salió esta camioneta En si sola La camioneta básica En este mismo color 80 pesos Salía Y no me tocó Verla Creo que estaba En 700 pesos Y 700 la super TH En la que están viendo La imagen Esta rosita Está genial Me gustó para hacerlas En muchos Customs En muchos autos Poner este Tipo de color Y ese emblema De Hot Wheels En las puertas Se ve Que dio genial Ese camioneta Me tocó Personas que agarraban D2 Pero imagínense Como lo aventaban A la reventa 750 800 No les miento Estaba esta Chevy Esta Chevy El 52 2S ring cerrado Genial Genial Le quedó Esta camioneta Hot Wheels Creo que para mi Los mejores que han salido Esos que no me gustan Las camionetas Los mejores que han salido Aparte del Miura Lo que vamos a ver Más adelante Esta camioneta Rosita Esta Chevy Se ve genial Ahora si Con el siguiente Que es el Miura De la serie Exóticos De Hot Wheels Que este Rines clásicos De los autos Italianos Que de Ferrari Pasó a ser Lamborghinis Y lo usan Un montón de autos Europeos El Lamborghini Quiso también Traer el suyo Su Super TH Es un rojo Fuego Spectra Se ve Perfecto Es de la caja K Se ve Muy chulo Se ve genial Este Lamborghini Dorado Con Con rojo Se ve genial Esos rines No son dorados Es como cobre Vemos o menos Pegándole cobre Pero son rines de estrellas Se le quedaron genial Este Este Lamborghini Miura De a mi Fueron de los que más me gustaron Este no lo he encontrado Tampoco Ni en reventa Ni en Acá en personal Vendiéndomelo Para verlo físicamente Si se ve Muy genial Me ha gustado Así como está Pero vamos a ver Si lo podemos conseguir Y se lo traemos Aquí en el canal El siguiente El Kid Kuda Esta serie Que a muchos No les gustaron Los tampos Que traían Las calcas Del juego De ajedrez De la serie De ajedrez Este le llama The Hot Wheels Este que es El caballo Kid Kuda Esa llanta Está bien Si me tocó Verlo físicamente Se ve muy bonito No es Spectra No es un Negro Spectra Que se ve muy brilloso Es normalito Solamente resalta Las llantas Como color mate Que tiene los rines Mate Se ve genial Este lo estaban dando En 500 pesos Porque era nuevecito Acá Estaba saliendo Apenas el lote Salió Y luego La reventa Si me tocó Verlo en vivo De una de las reuniones Que hicimos Y Sinceramente No lo compraría No soy de los que Pueden estar gastando De ese tipo de autos Mejor Me espero Y para otros De los autos Que me gustan Entonces se ve Muy genial Este King Kuda Siguiente Siguiente Es este Audi RS6 Abad Del año 2017 Había cuestionamientos De que no sabían Si ese auto Iba a salir solamente Para tarjetas O para Hot Wheels De Estados Unidos O iba a salir En todo el mundo Verdad No lo he visto Aquí Ni en los grupos De México Ni en reuniones Que hacemos Lo he visto Este Audi Si lo han visto En México También pónganme Lo he visto Este Audi En tal precio Verdad Este lo desconozco Es de la caja M No sé Si solamente salga Para tarjetas Internacionales Y acá México O Latinoamérica No vaya a salir Déjenmelo En los comentarios Desconozco el precio Pero si se ve Muy genial En la imagen Ford Escort De 1970 Del que salió En Rápido Rápido y Furioso Este auto Azulito Pero ahora es un azul Marino Spectra Con logo De Hot Wheels Y tarjeta Que por todos lados Por todos lados Dice 50 aniversario De Hot Wheels Pero a esas llantas Le quedó muy bien El color Y ese tampo De un lado Del lado de la llanta Que dice 50 aniversario Y en toda la puerta Dice Hot Wheels Y en el número 14 Se ve Genial Muy chido Se ve Este Hot Wheels El siguiente Este Fiat 500 O el Chico 80 Como se le conoce Este autito De las primeras Cajas que salieron Fueron de Creo que El No sé A, B y C De esas tres cajas Salió este auto Y había salido En normalito En cajas anteriores Esos rines Naranja Naranja Un amarillo Como muy chillón Se ve bien Quedó bien Pues Encontrarte Si por si Tenía un Como naranja Un color cobre Muy metalizado Entre metalizado Y mate No sé por qué Le pusieron Esas llantas Amarillas Creo que Lo quisieron Combinar Con lo que sale De la puerta De que se ve Naranja Quisieron combinarle O sea Le queda muy bien Buena combinación O al menos Que hubieran sido Interiores amarillos También para que Quedara genial El auto Con ese tipo De rines De rines Amarillos Esta este Fiat Que representó Los 50 aniversarios De Hot Wheels Pues es este Bone Shaker Que son Rines Pues todos Completamente negros Van a tener Una como Línea roja El famoso Redline Muy representativo Hot Wheels También De toda la puerta Dice Hot Wheels Número 15 De un ladito 50 aniversario Esa calavera Se ve muy genial En color negro En si Todo el caparazón Del Hot Wheels En azul marino Espectra Se ve Muy chido Y no podía faltar Pues ya saben Que ponen algo Animado Siempre Hot Wheels De alguna película Alguna serie Entre otras cosas Esta vez les tocó A Disney Es con la película De 101 Dálmatas Este auto Que está genial Que es el auto Decorado de Bill De la malvada De De esta película Animada De estos perritos De los Dálmatas Este auto Está genial Se ve muy chido Siento que La reventa No puede rebasar Los mil pesos No puede Rebasar los mil Porque hay Hot Wheels Que pues si realmente Se los valen Pero este yo creo Que por ser nuevo Que esté calientito Recién salido Al parecer Yo creo que Si va a rebasar O va a estar Entre los mil pesos Igual Falta tiempo Para que llegue Aquí a México Apenas se ha Se ha publicado Es el del otro Ese rojo Es un rojo Espectra Con negro Llantas Cara blanca O sea Todo un clásico Este auto Así dice Nomás Culela de Bill El auto No tiene Ni logo Ni marca original Del auto Solamente es Tal cual Como salió en la serie Pusieron el carrito Y estuve que investigar En varias páginas Porque no todos Estaban actualizadas Y pues con ese orden Como se menciona Es como tal cual Salieron en las cajas Todos vayan ahorrándose Vayan dejando Lo de la quincena Dejen algo Para poderlo conseguir Porque si va a estar Muy caro Y va a volar No hay que dejarlo Si sale Yo creo que va a salir En básico También no hay que dejarlo En básico Porque está genial También el auto También en básico Normalito Llantas normales Si también va a estar Algo caro A lo mejor excede Los 100 pesos 80 Que es lo que más pagan Por un solo auto Y pues nos vemos En el siguiente Dale like Si les gustó Este tipo de videos Para traerlos Siguiente Voy a traer la serie De Tokio Esta serie De Greenlight Que me gustó mucho Ya salió la tercera Vamos a ver Vamos a ver Primero en la parte 1 De esta serie De los autos Serie 1 Y nos vamos Hasta llegar a la tercera Bueno coleccionistas Nos vemos Hasta el siguiente No puedo irme Sin no haber mencionado Antes A las personas Que dejaron su comentario En el video anterior De la cacería Así es que Si no lo has visto Pasa a checar El video Que te lo dejo En los comentarios Un saludo Un saludo muy fuerte Al amigo Gallo Mayo Le gustaron muchas piezas Saludos hermano Al amigo Handles Custom También saludo Le gustaron muchos Esas piezas japonesas A mi me encantaron Haber encontrado Este GTR También Al amigo Horacio Bon Giovanni Un saludo A su amigo Horacio Y a los amigos De los mexicanos De los mexicanos Un saludo Muy fuerte A ellos Y me dicen Que especial Por ahí Un saludo Amigo Por ahí Saludos Un saludoso A todos ellos Y a ustedes También Por haber Visto Comentado Darle like A este video Que le dan Cuando les gustó Y ya estamos creciendo Llevamos rumbo A los 500 Suscriptores Eso se pone Muy feliz Sé que le está gustando Este contenido Ahora si Nos vemos Hasta el siguiente video Bye